Bueno, acabamos de llegar al Yokey Plaza y ahorita nos vamos a dirigir al McDonald's a probar y a conocer la historia de este icónico McPollo. Acompáñenme. Hola, Ale. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a McDonald's. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Te tengo que confesar que yo estoy bastante emocionado porque para mí el McDonald's es probablemente la cadena más famosa del mundo, la Big Mac es la hamburguesa más famosa del mundo. Y quería empezar preguntándote por la historia del McDonald's en el Perú, ¿no? ¿Ya cuántos años tienen? ¿Cuándo llegaron? El McDonald's está aquí en Perú hace 25 años, de hecho este es un año importante para nosotros. Este año cumplea 25 años. Hemos venido evolucionando mucho y de hecho a partir del 2019 dimos un gran paso que para nosotros es la experiencia del futuro. Y este restaurante de hecho es muy icónico para nosotros porque está de hecho en el centro comercial más importante de la ciudad. Y además tiene toda la tecnología que nosotros llamamos EOTF, ¿no? Que son los kioscos digitales que tú puedes elegir, ¿no? O haces tu pedido por caja de manera tradicional o haces tu pedido por los kioscos digitales y ya solamente te acercas a recoger. Y también tienes el servicio de ir a la mesa. Tienes la opción en el NGK de elegir mesa y te llevan el producto a la mesa también. Así como para mí la Big Mac es la hamburguesa más famosa del mundo, para el peruano, ¿la Big Mac es la hamburguesa que más vende el McDonald's? ¿Es la más icónica o pelea con el cuarto de libra? ¿Cómo es eso? Los peruanos son muy diferentes, ¿no? Los peruanos siempre tenemos nuestra peculiaridad. Y la realidad es que aquí en Perú las dos hamburguesas más vendidas y se disputan el primer lugar es Big Mac y cuarto de libra. Pero nosotros como McDonald's en Perú no solamente somos carne. De hecho, al estar en un país tremendamente pollero, los peruanos amamos comer pollo. Y es por eso que en el 2011 McDonald's toma la decisión de ampliar su portafolio de productos, innovar y sumar dentro de las opciones de hamburguesas que teníamos y de sándwiches, sumar la opción de pollo crujiente. Y finalmente para los que tienen un montón de hambre, ¿no? Y que una les queda cortita, ya tenemos la doble McPollo Bacon, que básicamente es doble pechuga de pollo, pan, lechuga, mayonesa, dos quesos, tocino. O sea, es como la más, digamos, para los hambrientos. Para los hambrientos. Entonces, ¿me puedes confirmar que esa es la que vamos a probar hoy día? Obvio, esa es la que vas a probar hoy día. Estás con hambre, estás con hambre. Sí, estamos con hambre, estamos con hambre. Así que, bueno, nada, pasamos a ver un poco cómo lo preparan. Sí, vamos a la cocina para que lo veas. Buenazo. Te presento a Ana, ella es nuestra gerenta de negocio. Mucho gusto. Y te va a acompañar a la cocina de McDonald's para que tú puedas presenciar cómo se cocina una deliciosa doble McPollo Bacon. Excelente. Como si fuera mi cumpleaños. Te veas con buenas manos. Gracias, muchas gracias. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y este sándwich, o sea, donde vayas, va a ser el mismo sabor. No es que Perú tiene un empanizado distinto. No, porque este es un producto clásico de McDonald's. O sea, es como una, como hablábamos, ¿no? La Big Mac, la Cuarto y la McPollo son como, a cualquier parte del mundo donde quieras ir, la vas a encontrar de la misma forma. Ya estás listo para disfrutar, ¿o no? Listísimo. Muy bien. Listísimo. No, y las papas acá son... Las papas son todo. Ya estamos acá. Ya estamos listos. Vamos a recapitular. Yo voy a abrir el nombre correcto. Esto es McPollo Doble... Al revés. Doble McPollo Bacon. Perfecto. Pan que como vieron, tostadito, pollo, queso, pollo, queso, tocino, lechuga, mayonesa. Y bueno, salud. Tiene que procesar para que nos diga su opinión. A mí lo que me encanta de esto es como que mil lugares, mil videos, hay mil recetas en YouTube. Esta es la verdadera receta de la salsa de la Big Mac. Sí, total. Pero nunca va a ser como comerla acá. Es como tú dices, es un sabor... Es una salsa secreta, ¿no? Es una salsa única. Exacto, ¿no? Es un sabor único y bueno... Sí, claro. Como dije... Las papas son otro nivel. Son muy bien. Son muy bien. Y eso creo que es la combinación, ¿no? La combinación es lo que te hace ese sabor único de McDonald's. ¿Y hay algo en el menú que es solo de Perú? Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, en el caso específicamente de sándwiches de pollo... ¿Pero vas a otro molesto? Sí, dale, dale. Nosotros hacemos algunas variantes, como te comentaba. Y de hecho, este año tuvimos esta versión de McPollo, pero McPollo guacamole. Eso es algo súper peruano. Los peruanos nos encanta la palta. Tiene muy buena acogida. Entonces, tuvimos este in and out de productos solamente por tres a cuatro meses. Y de hecho, se lo dimos como exclusividad al canal de Delivery. Bueno, Ale, muchísimas gracias por recibirnos, por enseñarnos, por cumplirnos el sueño de entrar a la cocina en McDonald's. La verdad que está buenísimo. Es McDonald's, pues, o sea, es como que es. Bueno, qué bueno que te haya gustado. Por algo es lo que es, pues, no. No, te agradezco por la visita y para el próximo año, de hecho, vamos a seguir innovando en esta categoría y en todas las demás que tenemos. Así que, nada, cuando quieran venir, son súper bienvenidos a visitarnos, a cocinar con nosotros. Y a probar las nuevas cosas que traigamos. Buenísimo. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.